Wonder Woman 1984 nos trae de vuelta a Diana, princesa de las amazonas y diosa griega protectora de la humanidad quien ahora vive entre nosotros. Resulta que con el paso de los años Diana ha desarrollado un gusto por los vestidazos de diseñador, por lo que necesita trabajar como arqueóloga en el Instituto Smithsonian de Historia ubicado en la ciudad de Washington, porque seguramente tanto edificio neoclásico que hay en el lugar le recuerda a su amada Grecia. Un día llega a la Smithsonian una piedra citrina que aunque suene muy rimbombante esta piedra no es nada más ni nada menos que un cuarzo amarillo, de esos que venden los hippies en las plazas pues de esos, pero que según te ayuda a atraer la alegría y la prosperidad pero sobre todo te refuerzan la autoestima y como Diana seguramente tiene muy baja la autoestima le entran unas ansias locas por acercarse a semejante cuarzo que además dicen puede cumplir deseos y a ella eso de ser una diosa griega hija del mismísimo Zeus no le basta para ser feliz. Yo sinceramente tenía mucha fe en esta segunda entrega de la mujer maravilla después de quedar enamorado de la primera entrega, un producto feminista creado por mujeres y para mujeres encabezados por la directora Patty Jenkins. Una vez dicho esto puedo decir que Wonder Woman 1984 se suma a mi lista de las grandes decepciones cinematográficas del 2020 junto con Mulan y Tenet. Me gustaría decir que al menos la producción de esta película es buena pero la verdad es que tiene muchos errores técnicos. Voy a empezar por lo bueno, maquillaje y peinado, pero hasta eso me faltó mucho más locura New Age, más decadencia. En cuanto al vestuario hay dos cosas que me gustaron. Uno, los modelitos de Diana Prince en su faceta de humana común que por si no se dieron cuenta se asemejan mucho al vestuario que Linda Carter usó en la serie de la mujer maravilla de los años 70's. Dos, el vestuario masculino y no me refiero a los trajes sastres de chaqueta holgada, hombreras y doble botón a dura que usaba el chileno Pedro Pascal. Me refiero a la moda que Crispin usaba, eso sí que era ochentero. Este hombre guapísimo tiene un momento mujer bonita que en lo personal me resulta divertido y hasta progresista, ya que por décadas hemos visto en las películas como las mujeres se divierten probándose mil modelitos y estos momentos resultan adorables o a lo menos divertidos. Es más, en Wonder Woman de 2017 pudimos ver una escena parecida donde nuestra heroína se probaba los mejores modelos de la Inglaterra de 1918 y nadie se quejó. Pues resulta que ahora en tiempos de la igualdad de género podemos ver a un hombre guapo probarse modelitos. En teoría dicho momento debería parecernos adorable, pero he leído muchas quejas al respecto. ¿Y saben qué les tengo que decir a los inconformes? Súperenlo. Los tiempos cambian, es lo que el mundo hace, cambiar. Siguiendo con el vestuario. Hay cambios en la armadura de la Mujer Maravilla que no se nos explicaron. Los colores son más vivos, los accesorios pasaron de ser dorados a ser plateados y sus botas de guerrera amazónica ahora son unas botas con plataformas que me recordaban a las Spice Girls. ¿No se supone que esa armadura es sagrada? ¿A qué se deben los cambios? Los escenarios de Wonder Woman 1984 sí resultan convincentes, pero esta apariencia me resulta superficial, plástica, porque sí se ve ochentero pero no se siente ochentero. Creo que sólo la escena del centro comercial grita ochentas y hasta eso se siente como parodia. Pienso que también se resiente la ausencia de temas musicales de aquella época. Por ejemplo películas como Atomic Blonde con Charlize Theron logran transportarnos a los ochentas gracias a la introducción de temas musicales de aquellos años. Debo confesar que cuando escuché el remix de Sebastián Baum del tema Blue Monday salivé cual perro de Pavlop porque Baum tomó ese tema ochentero y lo envuelve con esa aura épica hipergradilocuente a la Hans Zimmer que me volvió loco. Yo pensé que toda la música de la película sería parecida a esto, pero para mi decepción este tipo de música sólo se ve en el tráiler y ya. La banda sonora corre a cargo del multinominado y ganador de un Oscar Hans Zimmer, lo cual ya es un agasajo considerando que el compositor anunció que no volvería a componer música para películas de superhéroes. Por desgracia la música de Zimmer es buena pero no logra emocionarme, ni hace mucho esfuerzo por recrear el sonido de los ochentas dominado por sintetizadores, salvo por el tema de Cheetah que apenas incluye sintetizadores un par de segunditos. Debo admitir que en cuestiones de fotografía y efectos especiales me siento muy decepcionado. La saturación de los colores se me hace muy extrema, muy chillona. De hecho se me hizo bastante camp y no sé cuánto haya afectado esta saturación del color a los efectos especiales, porque para ser honestos hubo momentos en que los efectos especiales me recordaron a los Spiderman, pero la del 2002 mi amor. Y por si esto fuera poco, los efectos prácticos tampoco son mejores. Hay una escena en Egipto donde un montón de niños están jugando enfrente de un convoy en plena persecución. Una escena de por sí bastante patética. Obvio la Mujer Maravilla los rescata y ahí podemos ver que lo que levanta y ruedan son muñecos. Era como ver una telenovela de Televisa de 1991. En cuanto a los actores Crispin y Kristen Wick, logran lo impensable, eclipsar a la protagonista. A los señores se les notan los años de experiencia y su carisma natural. Especial reconocimiento a Wick, ya que a medida que su personaje se transforma cada vez habla menos y aún así su chita nos sigue gustando. Y también me da gusto ver a la Wick en algo que no sea comedia. Quiero mandar un mensaje. Señor Crispin, si usted me está viendo y entiende español, déjese de meter cosas en la cara. Les juro que por un momento pensé que estaba viendo a Madonna con tanto pómulo, tanto botox, tanto colágeno y tanto labio reventado. Vaya, con tanto arreglo que no podía dejar de mirarlo a la cara y por primera vez me di cuenta que está visco, que no tiene nada de malo. Yo también estoy visco. El caso es que señor Crispin ya no se haga nada más porque al rato en lugar de hablar de su trabajo vamos a andar hablando de las cosas que se hacen en su cara. Por lo demás su personaje es de lo mejorcito que vemos en la película. Me queda claro que a la directora Patty Jenkins le gustan los villanos camp y llego a esta conclusión basándome en la interpretación de Pedro Pascal como el villano Maxwell Lord. Actuación que considero tan exagerada que es de risa involuntaria. Y me extraña de Pedro Pascal porque lo considero un buen actor. E insisto, yo creo que es la directora quien lleva a sus actores a esta sobreactuación, pues en una escena de Wonder Woman los actores Danny Houston y Elena Anaya tienen un momento vianesco muy ¡Qué malos somos! Con todo y risa incluida que la verdad hasta me dio vergüenza. Por desgracia este tipo de villano al estilo de Batman de la serie de los 60's no combina con el sentido épico con el que trata a la mujer maravilla. Señora Jenkins, recuerde que este tipo de villanos tan caricaturizados o exagerados pueden terminar sagas y carreras. Gracias. 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 Gracias.